Bueno, este se llama el Parche de Nairo, es un proyecto que venimos trabajando desde hace un año. La intención es poder hacer unos cinco o seis dentro de todo el país, identificando los puntos de partida importantes para los ciclistas, con una importante carta de un menú en el restaurante, como nos gustan los ciclistas, que tenga buenos parqueaderos, que tenga seguridad y un buen complemento para la necesidad del ciclista. Taller de mecánica, venta de bicicletas, venta de ropa y demás. Así comenzó, es una sociedad y estamos muy contentos de poder abrir el primero. Próximamente los invitamos a la Casa de la Montaña, arriba en el Alto del Sote, donde Nairo nació, en la casa de sus papás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!